Las noticias que llegan desde Francia son música para los oídos de todo el madridismo en estos momentos. Kylian Mbappé no ha sido considerado para la gira por Asia del Paris Saint Germain. Luis Enrique ha dado el listado de los convocados, está su hermano Aitan Mbappé, pero Kylian no será parte de esta gira. Fabrizio Romano además completa la bomba de la tarde, asegurando que el Paris Saint Germain está convencido que Mbappé tendría un acuerdo con el Real Madrid para irse gratis en el 2024, al que Leif dio hasta el 15 de julio para una respuesta del jugador. Hasta el momento Mbappé se ha entrenado con normalidad pero el PSG ha tomado cartas en el asunto y al no tener una respuesta el jugador no va a la gira por Japón, se queda en París en condición de transferible. El PSG va a tratar de vender a Mbappé en estos días del mercado. El propio Fabrizio Romano lo ratifica y como todos sabemos que lo que dice este periodista es ley en el mercado de fichajes. De esta manera se abre un panorama totalmente nuevo para el asunto del futuro del jugador que queda ahora pendiente de que llegue una oferta económica que satisfaga los deseos del conjunto galo. Se cumplen así los avisos de Nasser Alkelaifi que durante los últimos días ha comentado que nadie estaba por encima del club y que aquel que no quisiera estar que se marchara. Este viernes el PSG disputó un amistoso antes de ir a la gira. Mbappé en los minutos finales marcó uno de los dos goles con los que ganó el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Este gol de Mbappé se puede convertir en el último tanto del francés con una camiseta parisina.